Estamos tomando conocimiento real de las condiciones en que se encuentra la institución. Como decía Cleber Jiménez en la entrevista anterior, estamos poniendo la casa en orden para empezar inmediatamente a impulsar los proyectos y las propuestas que hicimos en tiempo de campaña y llegamos a esta segunda administración municipal con un plus, es el de la experiencia, ¿no es cierto? La transición fue ordenada, cortés, amable, gentil, como corresponde a un cantón, a una ciudad como Cariamanga y el cantón Calvas. A pesar de que a la final termina siendo un acto meramente protocolario. En la última administración municipal hubo un incremento bastante considerable del personal. El municipio de Calvas se encuentra en este momento precisamente saturado de una serie de funcionarios y servidores públicos que la institución realmente y objetivamente no los necesita. Vamos a hacer un proceso de reingeniería institucional para ver si es necesario reducir ese personal, ubicarlo en otras áreas, si podemos incluso tomar alguna medida de carácter legal, pero... ¿Un proceso de desvinculación? Perfecto, que no es nada fácil, es conflictivo, difícil. Vamos a analizar detenidamente los casos para ver si es que tomamos ese tipo de medidas. Lo primero que hemos hecho, Hílvares, y como corresponde, actuando con responsabilidad, es retomar las obras que quedaron pendientes de la administración anterior, culminarlas en ese proceso estamos, son obras pequeñas que se encuentran ejecutando en este momento, vamos a terminarlas y inmediatamente iniciaremos con las propuestas nuevas. Si nos limitamos exclusivamente a recibir las rentas que vienen del gobierno central y las poquísimas rentas que el municipio como tal genera al interior de su jurisdicción cantonal, definitivamente no podemos hacer mayor colegio. Gracias por ver el video.